Muy buenas noches, queridos amigos de Latinoamérica. Sean todos bienvenidos. Esta noche tenemos aquí al doctor Fernando Soleto, que es el presidente del Congreso Internacional de PANDO. Buenas, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. Bueno, estamos prestos para dar la información. ¿Cuándo está el Congreso? ¿Será de qué día a qué día y en qué mes? El Congreso Internacional estamos organizándolo el 14, 15 y 16 de septiembre de este año. Estamos haciéndolo en la ciudad de Covija, en el departamento de PANDO. Es un Congreso Internacional donde tenemos bastantes invitados. Aparece aquí en la pantalla ahora tus invitados especiales. Sí, doctor. Tenemos la participación de conferencistas internacionales y conferencistas nacionales del país de Brasil, sus personas, ¿no? El doctor Menéndez, que nos va a estar hablando de lo que es la magia de ser un dentista exitoso. En nacionales tenemos al doctor Pedro Vittorini, que nos va a estar hablando de cirugía, regeneración, o sea, de regeneración, mejor dicho, del maxilar, ¿no? Del seno maxilar. Tenemos al doctor Cristian Cardoso, que nos va a hablar de nuevos paradigmas de medicación intraconducto. Los especialistas en endodólogos. Fernando, tenemos al doctor Fortunato aquí también conectado. Lo voy a poner en línea un minuto, vamos a ver. Fortunato. Hola, Fortunato. ¿Qué tal, colega? ¿Cómo está? ¿Qué tal vamos a decir? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Un gusto saludarlo. Fantástico tenerte aquí con nosotros. Fortunato, ¿cuál es la expectativa en relación a este Congreso? Bueno, las expectativas de este Congreso siempre son óptimas, como son todos los eventos que se realizan en la ciudad de Pando. Ya tuvimos la oportunidad de estar presentes en otros congresos y cursos en la ciudad de Fernando. En el caso particular mío, voy a hablar durante cuatro horas de la filosofía bioecológica, cómo colocar implantes sin tener que devastar los rebordes mastilares, cómo colocar implantes sin la utilización de fresas y conservando al máximo todo el potencial del tejido óseo. Y por la tarde creo que vamos a estar haciendo un workshop o alguna cirugía en vivo. Así que van a tener la oportunidad, todos los colegas, de poder consultar todos los mínimos detalles en cuanto a lo que hace a la rehabilitación oral con implantes. Qué fantástico, Fortunato. En torno a alguna parte de experiencia al vivo, pues, eso es fantástico. Exacto. Sí, esa fue la idea con Fernando. Fernando se encargó de toda la organización y de dejar todo la puesta a punto para que los colegas de Bolivia, Límite con Brasil y todo lo que concurran al evento puedan tener esta convivencia en vivo y al instante con la implantología. Fernando, ¿dónde queda Pando? ¿Dónde está localizado? Sí, mire que el departamento de Pando está en el norte de Bolivia, ¿no? Él limita con el país de Brasil. Y la ciudad de Cobija, que viene a ser la capital del departamento, es una ciudad fronteriza. Justamente nos divide solamente un río, lo que es el país de Brasil. Entonces, es una ciudad que está en la Amazonía, en la Amazonía boliviana, y que, bueno, tiene muy buenos lugares turísticos. El calor acá es bien, se siente, ¿no? Hay mucha flora, fauna, muchos lugares turísticos que ustedes van a poder conocer, ¿no? Es una ciudad fronteriza, entonces vamos a tener también la participación, y aquí hago la invitación también a los colegas del Estado del Acre, del Brasil, para que también puedan participar en este evento, ¿no? Que es por primera vez que vamos a hacerlo en forma presencial, este Congreso Internacional en la ciudad de Cobija. Entonces, las expectativas son bastantes, y bueno, esperamos ya que llegue el día para que podamos estar impartiendo los conocimientos. Fernando, ¿dónde se pueden inscribir para este Congreso? Sí, la información la pueden tener con mi persona, o con cualquiera de la directiva del Colegio de Odontólogos de Pando, ¿no? Están los números de las inscripciones, como también en la sede del colegio que está en la Plaza del TIC, ¿no? Se puede contactar también por ese email, Fernando Soleto. Se puede contactar, fernandosoleto1986, arroba gmail.com, ¿no? Pueden contactarme para que puedan participar y estar en el Congreso. Pues sí, será fantástico, pues, una experiencia nueva participar en Pando Bolivia. Es un país, Bolivia es un país muy simpático, muy bonito, ya hemos estado varias veces, y Pando es una ciudad que nunca imaginaríamos que íbamos a conocer. Entonces, estamos muy felices de poder participar, ¿no? Fortunato. Exacto, la verdad que Covija siempre es una gran anfitriona, así que estimo que va a ser un gran Congreso, con mucha ciencia, mucha camaradería y con un gran tenor social. Qué fantástico. Fernando, terminamos ahora, ¿quieres invitar a las personas a participar del Congreso? Exactamente, como habíamos mencionado, a todos los colegas de la región, a todos los colegas de Bolivia que puedan darse el tiempo y poder darse una vuelta por Covija para participar de este Congreso, a los colegas del Brasil, del Estado del Acre, también están cordialmente invitados. Y bueno, agradecido también con la directiva, con mi directiva, que están haciendo un largo trabajo para que este evento salga lo más bonito posible. Así es, bueno, nos despedimos aquí para no hacerlo muy largo. Muchísimas gracias, Fortunato. Nos vamos a ver en Santa Cruz, después vamos juntos para Covija. Y Fernando, nos vamos a grabar con otros participantes, después también. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Saludos. Muy bien. Hasta luego, éxito. Chao.